Hoy enfrento mi verdad El sueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo Que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas Veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón Que jamás, nunca te tendré? Quien se irá tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Y así quisiera Obsticarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí Así por siempre Estar muy